Bomba, bomba, bomba en la Secretaría de Hacienda con la renuncia de Urzúa, el secretario. La bolsa se va para abajo, el dólar se va para arriba y la situación es para analizarla. Así que, para eso estamos. Soy Leonardo Schuever, gracias por acompañarme, Pueblo Informado. A mí nadie me calla y por eso estamos aquí. Y por eso quiero que tampoco te calles tú y podamos hacer una interacción juntos sobre los temas que están aconteciendo. En este martes 9 de julio que iniciamos estas transmisiones a través de Schuever aquí, a través de Pueblo Informado, a través de esta plataforma para que hagamos esta comunicación de ida y vuelta. Pues justamente antes del mediodía de este martes 9 de julio de 2019, renuncia el secretario de Hacienda. La situación, pues en estos momentos, todavía faltan algunas horas para que cierre la bolsa mexicana de valores y para que, pues, sepamos exactamente cómo están las cotizaciones, es que la bolsa se está yendo para abajo y el dólar se está yendo para arriba. Ya sobrepasó la barrera de los 19 pesos y, pues, tratar de entender, de analizar juntos, qué es lo que está pasando con la renuncia del secretario de Hacienda y lo que esto significa. Vamos a revisar juntos, pues, lo que el propio secretario de Hacienda publicó en su cuenta de Twitter para que, pues, revisemos exactamente de qué estamos hablando. Y estamos hablando de una situación, pues, difícil, difícil a estas horas de entenderlas y sobre todo para tratar de, pues, analizar juntos esta situación. Aquí podemos ver lo que viene siendo la, pues, carta de agradecimiento de Carlos Urzúa, que todavía, pues, hasta estas horas se presenta como secretario de Hacienda. Aquí lo dice secretario de Hacienda y aquí, pues, su publicación dada a conocer hace, pues, aproximadamente 48 minutos. Es decir, estamos hablando de pasadas de las 11 de la mañana de este día, martes 9 de julio de 2019. Y quisiera que juntos, pues, leyéramos esta carta que dice, estimado presidente López Obrador, antes, dice, no sin antes manifestarle mi profundo agradecimiento por haberme dado la oportunidad de servir a México durante este primer año de su administración, me permito comunicarle que he decidido renunciar a partir de esta fecha a la Secretaría de Hacienda. Y aquí sus motivos, discrepancias en materia económica hubo muchas, algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión, las convicciones anteriores no encontraron eco. Aunado esto, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés. Por los motivos anteriores, me veo orillado a renunciar a mi cargo. Muchas gracias por el privilegio de haber podido servir a México. ¡Wow! Bueno, pues aquí hay muchos temas que comentar en relación con esta carta, con estas declaraciones que hace Urzúa, sobre todo por dos puntos que vale la pena analizar. ¿En qué momento estamos? Bueno, pues estamos a 9 de julio, es decir, estamos en el séptimo mes, séptimo mes de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y durante estos siete meses y días, el tema económico no ha sido uno de los temas prioritarios. Y lo digo en este tono. Los números, hasta este momento, estaban avalando la administración de López Obrador. ¿En qué sentido? Bueno, pues la bolsa mexicana, que había llegado a tener más de 50 mil puntos después de las elecciones, se estaba estacionando en aproximadamente 43 mil puntos. Pero si hacemos un balance, si alguien hubiera metido su dinero en 1 de diciembre y hoy 9 de julio lo hubiera querido sacar, pues hubiera tenido una ganancia mínima, pírrica, chiquita, como la quieran ver, pero hubiera obtenido una ganancia. Si alguien en ese 1 de diciembre, hasta hoy 9 de julio, hubiera invertido en dólares, pues la verdad es que no hubiera ganado. La verdad es que si hubiera ganado hubiera sido muy poco y lo más probable es que se hubiera quedado tablas o hasta hubiera perdido. Otros números como la inflación y otro tipo de altas finanzas tampoco sufrieron grandes cambios. Hay que recordar que López Obrador, aunque entró como presidente el 1 de diciembre, en realidad empezó a manejar los hilos de este país desde el día siguiente de que ganó la presidencia, es decir, desde el 2 de julio. Por eso es muy importante esta fecha, 9 de julio, 2 de julio. Es decir, un año después. Inclusive desde antes de que López Obrador ganara la presidencia en las elecciones del 1 de julio, ya sabíamos quién iba a ser el secretario de Hacienda. Lo anunció semanas o meses atrás de las propias elecciones cuando dio a conocer los primeros indicios de un posible gabinete, conste, estoy hablando antes de las elecciones del 1 de julio del 2018. Así que Ursúa sabía lo que se metía desde hace más de un año. Punto número uno. Punto número dos. No es la primera vez que se habla de la renuncia de Ursúa. Ya en otras ocasiones se había mencionado que no estaba de acuerdo con algunos planteamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, llevamos un año de trabajo en el caso específico de la Hacienda de México. El otro punto es, ¿por qué lo dice en estos momentos? Y en estos momentos, que es 9 de julio, hay tres ámbitos económicos que son muy importantes. Por un lado, estamos cerca del Tratado de Libre Comercio, del nuevo Tratado de Libre Comercio. Y por el otro lado, pues estamos relativamente, relativamente, ante dos conflictos. Uno que ya lo mencionamos aquí en Pueblo Informado, acerca de los aranceles al jitomate o tomate y también el tema que vuelve a resurgir de los aranceles al acero y al aluminio. O algunas partes del acero y el aluminio mexicanos. El segundo punto, pues tiene que ver con toda la política que se ha estado haciendo en relación, pues, con los gastos, con la austeridad, con los programas como, pues, estos de bienestar, de ayuda a los ninis, que de eso, inclusive, habló el presidente esta mañana, en la mañanera, precisamente, de este 9 de julio. Y aparentemente no había ningún conflicto. De hecho, si uno revisa la página del propio Urzúa, pues, por ejemplo, aquí nos podemos dar cuenta, más o menos, de cuáles eran las situaciones antes de esta renuncia. Y yo quisiera, pues, señalar que el 5 de julio, es decir, hace cuatro días, no había publicado nada en la cuenta de Twitter, como secretario de Hacienda, y aquí decía, no se pierdan estos videos que explican que es la política económica del gobierno y el trabajo que hacemos en Hacienda. Bueno, pues, quiere decir que, por lo menos, el 5 de julio, que es el que estoy aquí marcando, 5 de julio, pues, todo iba aparentemente bien. Bueno, días antes, pues, aquí estaba hablando de la visita del primer ministro de Japón, aquí de otro tipo de temas, como la reunión de G20, donde, pues, participó Urzúa junto con Mancero Ebrard. Esto fue el 29 de junio. Durante el G20 tuve el placer de reunirme con Gurría, secretario general de la OCDE, y también con el secretario de Relaciones Exteriores, Mancero Ebrard. Aparentemente, aparentemente, todo iba bien. Aquí están sus fotos con los del G20, donde tuvo una participación muy activa, junto con Mancero Ebrard. Aquí lo vemos también en acción. Es decir, estamos hablando de los últimos días de junio, 29 de junio, para ser precisos, y hoy estamos a 9 de julio. Pero me llama mucho la atención que todavía a estas alturas estaba presentando este video donde, pues, no solamente puso Feliz Miércoles, sino que se refería a la, pues, a la política económica mexicana, pues, con bienestar, con crecimiento. Y aparentemente, pues, si uno puede analizar este video, pues, todo iba bien. Por lo menos, aparentemente, estaba de acuerdo con todo lo que se estaba haciendo. No hay ninguna sorpresa en todo lo que, pues, se ha estado haciendo en este gobierno. Mucho se ha dicho de que no hay dinero para estos programas de bienestar. Mucho se ha dicho de que, pues, no es suficiente, de que hay muchas cosas por hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Si alguien con esta carta tan dura no está de acuerdo, pues, lo hubiera dicho desde antes. O sea, yo no estoy de acuerdo con que me impongan a subsecretarios cuando se dio cuenta de eso. Porque, pues, el gobierno empezó el 1 de diciembre y hoy estamos a 9 de julio. ¿En qué momento se dio cuenta que le estaban imponiendo gente? No, no, la verdad no entiendo. ¿O en qué momento se dio cuenta que no había lo suficiente para estos programas sociales cuando días antes dijo que sí y estaba contento y estaba feliz y estaba aparentemente de acuerdo con todo este tipo de situaciones? Me llaman la atención esas dos cosas. Y sobre todo el momento preciso cuando tenemos encima una amenaza de otros aranceles, cuando tenemos encima, pues, la ratificación del Tratado de Libre Comercio o el T-MEC y cuando acababa de, de alguna manera, de convivir con sus pares en el G20 representando nada más al gobierno de México. O sea, cuando lo vemos en estas fotografías pues, disfrutando en el buen sentido del término porque, pues, no digo que no estuviera trabajando cuando lo vemos en este plan de, pues, de que está hasta cierto punto contento por lo menos yo así lo veo en estas fotografías que publica en relación con el G20 representando a México pues aquí yo lo veo contento, ¿no? Aquí lo veo sonriendo aquí lo veo serio pero de alguna manera satisfecho aquí lo veo, pues, hasta sonriendo aquí lo veo preocupado pero al mismo tiempo pues también participando pues, imagínate estar en el G20 pues no es cualquier cosa aquí lo veo muy feliz con Marcelo Ebrard o sea, ¿qué le hizo? Aquí ve esta cara de felicidad pues es total, ¿no? Esto fue el 29 de junio ¿qué lo hizo cambiar de opinión para una carta tan dura donde dice discrepancias, etcétera y donde con base en evidencia cuidando los diversos efectos que... o sea, ¿por qué cambió radicalmente de opinión? si aparentemente todo iba muy bien bueno, pues, nada más para dar un poco de cuenta de todo esto que, pues, es no es nada pues, eh... no es nada positivo para la economía mexicana que renuncie el secretario López Obrador dice que va a ser sustituido por Arturo Herrera López Obrador en estos momentos cuando eh... estoy haciendo esta grabación son las 12 del día con 15 minutos esto fue hace 5 minutos es decir, hace unos minutos donde López Obrador acepta la renuncia de Carlos Urzúa y lo sustituye Arturo Herrera y eh... el peso pues, eh... el dólar sube cerca de 2% y está ya sobrepasando la barrera de los 19 pesos informo al pueblo de México que he tomado la decisión de aceptar la renuncia que me presentó el día de hoy el secretario de Hacienda Carlos Urzúa él no está conforme con las decisiones que estamos tomando y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 36 años así que algo pasó que no lo sabemos cuando hace unos días estaba contento y feliz y de repente se dio cuenta que su gabinete no era su gabinete y que la situación no era como él ha pensado algo muy raro que desde luego pues en el paso de los días estaremos analizando aquí en Pueblo Informado ¿qué te parece esta renuncia? afecta o no afecta a López Obrador afecta a la política económica mexicana si de por sí hay cierta incertidumbre sobre todo en la inversión privada nacional y extranjera pues esto desde luego también va a cambiar muchas cosas ya renunció el secretario de bueno al fin el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social ya renunció la secretaria del Medio Ambiente y ahora el secretario de Hacienda entre otros funcionarios que han renunciado pero me refiero a los del gabinete principal así que tres renuncias en siete meses pues tampoco es algo para festejar algo está sucediendo y como a mí nadie me calla estoy aquí Shuevel aquí analizando qué pasó con el secretario de Hacienda a mí nadie me calla y tú no tienes por qué estar callado Shuevel aquí y aquí estoy con ustedes en Pueblo Informal